Paz que vencedores en Cristo lo que el día traerá. Así que no te digan yo la tengo clara, yo ya sé todo a mí las cosas no me preocupan. Si tenés esa mentalidad y eso te da paz, perfecto. Pero realmente nadie sabe solo Dios lo que puede pasar mañana. Pero realmente como dice el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, nadie sabe que puede pasar mañana. Y eso nos llena muchas veces de incertidumbre. Hay tormentas que vienen a nosotros y la mayoría no sabemos cuándo, ni cómo, ni con qué fuerza va a venir. Solo vienen a llevarlo todo y principalmente vienen a llevar nuestra paz, a robar nuestra paz. Quiero quitar algunos principios de cómo tener paz en medio de esta tormenta, a pesar de la tormenta. Quiero quitar algunos... Miren, no digo a quitar la tormenta de nuestras vidas, sino que a tener paz en medio de la tormenta, a pesar de la tormenta. Ahora me preguntarás, ¿cómo tener paz en estas condiciones que estás diciendo, pastor? Quiero decirte que si nuestra paz y nuestro gozo depende de las circunstancias, entonces nos volvemos esclavos de las circunstancias. Y eso no puede ser. Dios nos hizo libres, no esclavos. Nuestro gozo, nuestra paz no puede depender de las circunstancias porque no somos esclavos de ellas. Salmo 126, uno dice el Señor que Él nos dio libertad para que seamos como los que sueñan. y dice entonces nuestra boca se llenará de gozo. Lógico, solo los que sueñan, solo los que tienen paz pueden tener gozo en su corazón y Dios dice que te dio libertad. ¿Para qué? Para que puedas tener sueños, para que puedas proyectarte, para que puedas tener gozo, para que puedas tener paz. Nunca lo olvides, no somos esclavos de las circunstancias, somos hijos de Dios. No te olvides de eso. Hay tormentas que vienen para eso. No debemos de ser esclavos. Todos tenemos tormentas. Ese no es el problema. El problema es la actitud que tenemos ante ellas. Quiero ir ahora con usted a una historia muy conocida en la Biblia donde los apóstoles de Jesucristo son los protagonistas. Pero, también protagonizan esta historia la tormenta más despiadada, la noche más oscura y el mar con las olas asesinas más grandes. Todas estas capitaneadas por el temor. Vamos a Juan 6, 16. Dice así, Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Los apóstoles tuvieron miedo. Mas él le dijo Jesús yo soy no temáis yo soy no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Jesús siempre alienta no teman le dijo lo primero que dijo fue eso no teman Jesús lo primero que hace al verte con un corazón lleno de temor con un corazón con falta de paz es alentarte no teman lo primero que le dijo a los apóstoles cuando ellos empezaron a tener miedo es decir yo soy no teman Satanás lo único y escúchame bien porque vamos a descubrir el enemigo Satanás lo único que buscas es que tengas miedo pero nuestro amado Dios constantemente nos pide que no temamos te pregunto a quien escuchas a Satanás que te dice que tenés que temer que tenés que dudar o a tu Dios que te invita a no temer a tener fe a quien escuchas es que el temor se esconde en tantas cosas como por ejemplo la duda la falta de fe la incredulidad la desconfianza y esas cosas no agradan a Dios no agrada a Dios tu falta de fe es más la Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe tenemos que tener fe no miedo fe ahora bien como encontrar paz en medio de sus tormentas estas son las cosas que debemos de saber para alcanzar la paz en medio de las tormentas quiero que tomen nota conmigo vamos a recorrer cinco o seis cosas que me fijé principios que quité cosas que tenemos que manejar de como tener paz en medio de la tormenta primero escuchen bien y anoten mi vida está en sus manos el determina todas las cosas lo que pasó ese día de la tormenta en el barco no fue un error no fue un accidente la tormenta no tomó a Jesús de sorpresa no es que él le envió y no sabía que iba a venir a tormenta Jesús sabía Mateo 14 22 dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud fue Jesús quien ordenó que vayan él los envió escúcheme bien puede ser que Dios mismo haya diseñado su tormenta puede ser que Dios mismo haya diseñado esta tormenta y si él no la hizo de alguna manera la permitió él es soberano y él está en control de absolutamente todo cuando vengan las dificultades debemos entender que la providencia de Dios está por sobre todas las cosas la providencia de Dios está sobre todas las cosas él tiene el control absoluto de todo él gobierna todo su plan está sobre todo otra cosa que tenemos que entender es que tenemos mantener la paz porque el plan de Dios no es complacerlo el plan de Dios es formarlo y hacerlo crecer es ensancharlo salmos 4 1 dice cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar Dios quiere que crezca no que desfallezca Dios quiere que crezca durante este periodo de angustia que está teniendo estas pruebas son para que si la supera lo haga más grande como persona aquí se aplica el famoso dicho de que dice lo que no te mata te hace más fuerte tenga paz y salga de esta gran prueba mejor en todos los sentidos que Dios lo haga crecer lo haga ensanchar hasta donde ni se imagina que es tan más que una crisis sea una oportunidad para crecer quiero hacerle una pregunta sincera responda usted ahí desde su casa cuando creció más de manera personal cuando llega la tormenta o cuando está todo bien donde es la escuela de la vida en los buenos momentos o los momentos difíciles la tormenta tiene una peculiaridad hace que nos aferremos más a Dios busquemos más de Él y eso necesariamente hace que crezcamos todo nuestro ser se ensancha cuando estamos cerca de Dios buscamos más de Él buscamos una oración nuestro ser se ensancha crece crecemos como personas si nos dejamos trabajar por Dios hay tormentas que nos hacen más fuertes nos perfeccionan nos hacen grandes recuerde lo que dice Romanos 8 28 claramente puedo decirlo hasta de memoria pero búsquelo Romanos 8 28 dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas la ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y esta pandemia y esta tormenta no es una excepción como te está ayudando para bien esto o el árbol del problema que tenés enfrente no te deja ver el bosque de oportunidades que Dios tiene detrás de eso hay una corta historia que dice así escuchen mientras preparaba la preguica escuché dice caminó un kilómetro con el placer charlamos de todo pero no me dejó más sabio con todo lo que me dijo luego caminé un kilómetro con el sufrimiento ni una palabra dijo pero las cosas que aprendí fueron impresionantes con quien estás caminando que estás aprendiendo mientras lo haces Dios nos quiere después de esta tormenta más fuerte que nunca vamos a pasar la prueba y seremos más fuerte que nunca otra otra cosa que debemos de saber y anoten en las tormentas Dios nos favorece con sus oraciones Jesús ora e intercede por nosotros miren lo que dice Mateo 14 23 despedida despedida la multitud subió al monte a orar aparte Jesús y cuando llegó la noche estaba allí solo Jesús le mandó a los apóstoles a los discípulos a cruzar el mar y le despidió a la multitud dice que él fue a orar solo no piense que él lo desamparó porque no pueda verlo escucharlo él está intercediendo por nosotros dice que él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros él está consciente de lo que le está pasando él siempre lo ve marco 6 48 dice y viéndoles remar con gran fatiga así como estamos nosotros remando con fatiga incierto parece que no nos movemos parece que no nos vamos a ningún lado dice así y viéndole remar con gran fatiga porque el viento le era contrario cerca de la cuarta vigila la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles miren Jesús lo veía él lo ve en su dolor él ahora te está mirando en tu desesperación usted pensará que no que él no lo ve que pareciera que no le importa pero no crea el engaño del diablo dios lo sabe todo dios lo ve todo él vela por usted él está haciendo algo al respecto usted están en la lista de oración de jesús no no tenga miedo tenga paz ahora quién se olvidó de quién uno pensaría que Jesús se olvidó de los apóstoles estuvieron seis horas porque dice en la cuarta vigilia o sea entre las seis y las entre las tres y las seis de la mañana la tormenta vino entonces si salieron a la tardecita noche como decimos en Paraguay quiere decir que hasta las tres de la mañana estuvieron aproximadamente seis horas solos más o menos luchando en la oscuridad con el mar y la tormenta cualquiera pensaría que Jesús se olvidó de ellos y lo dejó ir sin importarle pero no es así fueron ellos los apóstoles los discípulos los que se olvidaron de Jesús en el sexto capítulo de Juan dice algo muy importante ahí mismo y vamos a leer vamos a leer desde el 10 entonces Jesús dijo haces recostar a la gente y habiendo mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y haciendo y habiendo dado gracias lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados así mismo de los peces cuando querían Jesús acababa de hacer la multiplicación de los panes un momento antes de que ellos zarpen Jesús estaba haciendo un milagro y miren en el versículo 12 y 13 dice algo muy revelador él le pidió a sus discípulos que recojan lo que habría quedado lo que habría sobrado miren y cuando se hubieron saciado dijo a los discípulos recogen los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que lo habían comido ¿cuántas cestas recogieron? doce cestas ¿cuántos apóstoles eran? doce apóstoles nos hace suponer que cada discípulo tenía en su cesta una cesta de comida al lado de sus pies en la barca porque nos lo dejaron ahí y lo llevaron con ellos Jesús no desperdiciaba nada doce cestas sobraron doce discípulos de apóstoles tenía los doce se subieron en la barca cada uno con una cesta seguramente Jesús acababa de realizar un milagro y ellos tenían la prueba al lado mismo de ellos y estaban llenos de temor igual ellos se habían olvidado de Jesús ellos se habían olvidado de lo que Jesús había hecho un poquito antes ellos se olvidaron de quien los envió y del poder de que los guardaría no le culpes a los discípulos uno piensa ay que incrédulo realmente uno ahora estaba viendo un milagro de multiplicación de panes dándole comer a miles al punto de que sobró comida y ellos llevaron cada uno una canasta y aún así se olvidaron no les culpe a ellos cuántas veces nosotros también nos llenamos de temor y nos olvidamos de todos los milagros que Jesús ya hizo en nuestras vidas no es así porque eso es una de las características del temor te crea una amnesia espiritual te hace olvidar de lo que Dios ya hizo por vos y si ya lo hizo alguna vez no lo volverá a hacer si hizo con otro no lo puede hacer contigo quiero decirte Dios no tiene favoritos si sos su hijo él te ama no tengas miedo lo que ellos debieron de haber hecho y nosotros también en esta situación que estamos viviendo es lo que Pablo nos enseña en primera tesalonicense 518 primera tesalonicense en 518 dice dad gracias en todo en cuántas cosas en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús lo que está pasándole al mundo es su voluntad nos guste o no es su voluntad debemos gracias porque tenemos un techo porque tenemos alimento porque tenemos ropa porque tenemos salud y si no tenemos eso debemos gracias de cualquier manera por lo poco o mucho que Dios nos da y nuevamente no seamos esclavos de las circunstancias no dependemos de lo que tenemos o no dependemos de a quien tenemos y le tenemos a Cristo en nuestros corazones porque Cristo no llegó antes porque tardó seis horas él estuvo mucho tiempo antes de que llegue al barco y yo quiero decirte algo fue estratégico su actitud fue deliberada en Isaías 30 18 dice por tanto escuchen bien Jehová esperará para tener misericordia de vosotros cuando Dios espera está esperando esto de parte tuya que nosotros esperemos a él y en él cuando nosotros aprendamos a depender de él y no de las circunstancias no del gobierno no de nada de eso ahí la misericordia de Dios va a acercarse claro no está mal recurrir a las ayudas que ofrecen hacelo pero que tu confianza siempre y únicamente esté puesta en Dios y espera en él espera en él debemos de imitar eso de Dios y desarrollar la paciencia para tener paz porque la ansiedad nos roba la paz pero la paciencia nos da paz Dios está esperando que esperes en él otra cosa que debemos entender y anoten para tener paz es que estamos protegidos por él Juan 6 20 dice más él les dijo yo soy no temáis yo soy no temáis no sé quién lo dijo escuchen bien pero quiero que prestes atención y lo entiendas escuchen esto la voluntad de Dios nunca te lleva donde su gracia no te pueda proteger y sostener repito la voluntad de Dios nunca te llevará donde su gracia no te pueda proteger y sostener cuánta verdad es categórico es así Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y anduviesen sobre las aguas no le pidió que vayan buceando no debajo sobre las aguas los planes de Dios sobre tu vida están sobre tus problemas a pesar de las circunstancias sus planes están más altos y son más grandes que cualquier situación que esté atravesando hoy Dios nunca pierde sus planes nunca son truncados mi desafío es que veas a Jesús en las circunstancias que estás viviendo hoy que veas como Él camina sobre las aguas y va a tu rescate porque te ama usted está en las alturas con Él Él es el gran yo soy yo soy no teman yo soy el mismo que hice la multiplicación de los panes yo soy el mismo que liberé el espíritu maligno a las personas yo soy el mismo que levanté muertos yo soy el mismo que di vista a los ciegos yo soy el mismo y te digo no temas yo estoy contigo yo estoy contigo miren el último versículo de esta historia el 21 ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba Dios nunca le prometió navegar calmadamente pero si le prometió que llegarán a donde Él determinó que llegues esto no es un crucero hay una tormenta el barco es pequeño nadie dijo que iba a ser fácil pero Jesús te dice llegaremos llegaremos miren Salmo 138 8 y con estos versículos voy a ir terminando para que pase el grupo escuchen bien Salmo 138 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desamparas la obra de tus manos la obra de sus manos sos vos Él no va a desampararte nunca Filipenses 1 6 que dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Dios terminará la obra que empezó en usted tenga paz tenga paz Él asume toda la responsabilidad de la vida que está totalmente entregada a Él escuche nuevo Él asume toda la responsabilidad de la vida que está totalmente entregada a Él esta tormenta que vives vívelo con Jesús en la barca la tormenta existe y está en todo el mundo está en todos lados aparentemente no hay donde correr Cristo vuelve pronto no sé cuándo exactamente pero sé que será pronto entienda la paz y la salvación no es algo es alguien es Jesucristo lo tienes lo tienes en tu corazón lo tienes presente en tu vida está contigo en la barca le hiciste subir para emprender el viaje en tu vida Él está en su tormenta más fuerte yo quiero esta noche o este día no sé qué hora me estás mirando que oremos y en esta oración quiero que vos ahí invites a Jesús a tu barca primero a tu vida y luego a la vida de tu familia porque esta tormenta es dura no sabemos cuándo va a amanecer o cuándo la tormenta se va a disipar pero si Jesús está en tu barca todo estará bien no depende de las circunstancias depende de Él pase lo que pase Él tiene el control absoluto de todas las cosas paz fe yo quiero orar ahora contigo Él tiene cuidado usted y los suyos y oremos y pidámosle a Dios que entre en nuestro corazón arrepintámonos de nuestros pecados si sos ya una persona de fe y dudaste arrepentite si no le conoces a Cristo hoy es el día donde te voy a presentar a Cristo y decirte es la única forma de que sobrelleves esta tormenta oremos Señor gracias Padre gracias porque está en mi barca Señor y ahora quiero que todas las personas que están ahí viéndonos y no tienen a Cristo en su corazón oren conmigo Señor me arrepiento de todos mis pecados me arrepiento de haberte dejado fuera de mi barca de mi vida de mi corazón yo entiendo Señor que hoy es una oportunidad tuya más que una crisis para poder Padre subirte a mi barca te entrego mi corazón Señor gracias por escogerme gracias por salvarme Señor te pido tu paz no te pido Señor que todo esté bien te pido que a pesar de que las cosas no están como quiero me llenes de tu paz pueda entenderte pueda esperar en ti Señor gracias Señor te entrego mi familia te entrego Señor y te pido Señor que tú Señor me guardes del mal y me ayudes a poder honrar esta oración y tener realmente Padre Santo una vida consecuente con lo que empiezo a creer ahora gracias Señor Amén